Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero compartirles otra bonita idea para hacer en sus hogares. En este caso estoy utilizando una tapa de lavavajilla, así es que lo que vamos a hacer es recortar por los filos de esta tapa con la ayuda de una tijera. Y es así como me quedó. Ahora este recorte que habíamos hecho, miren, yo lo había unido y lo había pegado con silicona caliente. Ahora vamos a trabajar nada más con esta parte y vamos a cubrir con tela, la cual vamos a pegar con silicona líquida. Una vez que ya hemos pegado, ahora recortaremos lo sobrante de la tela. Ya está listo y ahora vamos a decorar el contorno con este V-Viewer que tengo por aquí, pero también pueden utilizar lo que es blonda. Vamos a pegar con nuestra silicona caliente, así como se observa en el video. Algo así nos tendría que quedar. Ahora vamos a utilizar el recorte que hicimos y vamos a cubrirlo con una tela o también con cinta. En este caso yo estoy utilizando cinta en color rojo y voy a colocarlo en esta parte. Así es que vamos a cubrir todo nuestro arito y voy a pegar con mi silicona líquida. ¡Gracias! 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 Enseguida vamos a unir estas dos partes tanto la parte que hemos decorado como el arito y para eso voy a estar utilizando esta cinta en borlón. Es una cinta muy bonita, miren, en color blanco para dar con la decoración de lo que quiero hacer. Así es que vamos a observar cómo se hace. Estoy pegando con silicona caliente y se me había olvidado de decirles que la parte de atrás en donde estamos trabajando en este momento lo aseguren muy bien porque en el video no me sale entonces vamos a asegurar muy bien y también poner una tela o dejarlo ahí nada más ya que es para la parte de atrás no se va a notar. Así nos tendría que quedar y ahora que vamos a hacer es decorar y para eso estoy utilizando una rosita ustedes pueden ponerle la decoración que ustedes deseen y que esté a su alcance así es que voy a decorar así como se observa y voy a agregar también unas hojitas que son de cinta satinada para darle una mejor decoración. y casi estamos terminando. Voy a agregar esta florecita en esta parte para darle un toque especial y es así casi ya que vamos terminando y por último voy a agregar esta greca lo recorté por partes y luego voy a estar colocando en esta parte al lado de la rosa para darle una mejor presentación a este bonito porta toalla así es que miren cómo nos quedó el resultado final es muy bonito lo puedes regalar para el día de las madres o también puedes regalar en cualquier otra ocasión puedes darle a tu tía, tu hermana, tu prima tu sobrina, tu abuela o en este caso tu madre que es lo más preciado que uno tiene muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final conmigo será hasta un próximo video